Mientras Dios nos preste vida Disfrutar es sin medida, así lo dijo el chavalón Como siempre trabajando Haciendo lo que su hermano un día muy bien le enseñó Inspirado cada día El pilar de la familia busco un mejor bienestar Dos cachorros son su vida Y la sonrisa de una princesa adornando su hogar Ir a la escuela nunca le gustó y por eso quiso Seguido de los mismos pasos de su hermano Rodrigo Le atoró el jale macizo Aunque ha cambiado su vida no deja de ser humilde Es algo que lo distingue Como el casi ya no existe Estoy paseándose en una rey serie un Mucana del 18 Y otro gusto le conozco También por las cuartimotos Su fe en la santería forma parte de su vida Por eso siempre lo cuida Realizar la confianza Son y ven en la balanza Si es sincera la amistad Nunca pides por la cima Lo importante es conseguirla Pero mantenerse es más Yo sé que desde el cielo mis hijos siempre me cuidan Conmigo ya no están y los extraño día con día Gracias por darme la vida Un saludo muy sincero pa' esa gente de Guerrero Esa gente que yo quiero En un rato ya nos vemos Y a mi compa Rubén ahí le encargo una buena banda Pa' estar buena la pisteada El día del lago a la lupana Saben como se empiesta su compa Miguel Estrada Cuando agarra la parranda Necesito compadre este guerrero por ahí Chavalón Los nuevos imperiales Seguro que sí So Adiós elder del lago a la lupana El día del lago a la lupana La lupana Gracias.